¿A favor de Demichelis o en contra? Me voy a poner el otro auricular porque pasé a no escuchar absolutamente nada. Dale, perfecto. River va llegando al hotel donde concentra, allí justamente en el núcleo de la provincia de Mendoza, mañana 19.30 con Godoy Cruz. Recuerden, públicos de ambos lados, el neutral, mal llamado neutral, ¿no? El que sabemos será de River. Claro, que en realidad es visitante. Tal cual. Con otro nombre. No se pueden comprar entradas físicas. Empiezan a bajar primero. ¿A todo online? Todo online y con valores importantes, ¿no? ¿Cuánto? Y para la gente de River hay dos lugares. La Popular, que le han puesto Platea Norte. Sí. Y esto es para poder cobrar la más cara de lo que regula AFA. AFA tiene como tope 15.000 pesos la Popular, pero como le cambian el nombre y le ponen Platea Norte, le pueden poner más valor. Vale 25.000. Y la Platea Cubierta Oeste, la Platea Techada, 50.000 del lado de River. ¿Esa es la razón, Amadeo? Sí. ¿Es simplemente para cobrar lo más caro? ¿Esa es la verdad? Por eso cambia el nombre. Por eso a la Popular Norte le ponen Platea Norte. No entiendo por qué todas las veces nos hacemos lo distraído con eso. Es escandaloso. ¿Por qué no le ponen Platea Sur a la Popular Norte y le cobran 25 lucas? Exacto, porque si le ponés General, Juli, debería ser el tope que regula AFA, que es de 15.000 pesos. De hecho, aumentó en mayo. Estaba en 10.000, aumentó el 50% a 15.000. Pero ahora, claro, la podés cobrar 10.000 pesos más. Yo no sabía que ese era el verdadero motivo. Pensé que AFA no te permitía tener Popular visitante. Entonces, bueno, había que hacer una trequiñuela ahí. Pasa que si no, Juli, debería salir 15.000 pesos. Claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, de hecho, malestar del lado de River, de los hinchas, sobre todo, no porque 25.000 pesos suena popular. Pero están acostumbrados porque pasa haciendo lo mismo. Bueno, ahí está Julián Cháver, ¿eh? Está ahí, a mano, un mano a mano. Vamos a ver cuántos reconocemos. Ahí está Chicho. A ver. No. ¿Qué Chicho? Un señor en buen estado físico que no conocemos. Claro, te voy a alargar tres nombres, olvídate. Tres nombres. Los chicos te ayudan de acá, los chicos te ayudan. Baja primero el cuerpo técnico que está en la parte de abajo. Enzo Francescoli. Enzo Francescoli, por Dios. Mirá qué miencia. Este sí que es un genio. Claro. Le voy a gritar algo. Enzo, Enzo querido. Maestro, maestro, saludarlo. Ejemplo para los niños, los grandes. ¿Dónde está la cámara? Me alegró la tarde, claro, no sabía que lo íbamos a ver. Está atrás mío la cámara. Qué genio el Enzo, genio total. Ya, pero te dio la mano Enzo, algo, o estás lejos de eso. Ah, no me vieron. Me dio un abrazo, me dio un abrazo y me dijo, Julián, qué lindo Mendoza Profunda. ¿Cuándo volvés a hacerlo? Tanto de todo eso. Tanto de todo. Pero está, ahí está Micho, mirá, ahí está Micho. Ahí va Martín Demichelis. Demichelis. Saludamos a Demichelis. Le dicen así, claro. Se preocupó, dice. Saludamos a Demichelis hasta que nos saquen. Martín, querido Martín. Claro, un ídolo total. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Me encanta que salude, porque a veces pasa que no le dan ni bolilla la gente. Ojo que los de Boca muchos no saludaron a los de Boca. Claro. Pinola. Y me enoja. Pinola, claro. Ayudante de campo. ¿Cómo estará después de la separación? Lux, también ayudante de campo. Pineda. Pineda el pelado. Pineda. 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 Pineda es el del 98, Juli. Pineda, bueno. Sí. Poncio. Craneviter. Poncio y más. Pabro Díaz, el chileno. Dejame que alguno más voy a conocer. A ver, ¿a qué le pega? Chabra, ese es el juego. Dale, dale. Pasa mucha gente joven. Ahí quién va, ahí quién va. Vamos, juventud. Vamos, River. No, gente joven. Gente joven con muchas ganas de carrera. Sí, uno más tiene que meter, ¿eh? Uno más tiene que meter, Chabra. Uno más de los que va bajando, vamos. Si no, no se va muy bien. Tiene que acertarle a Borja. Borja, ¿eh? Sí. Sí, a Borja. No, Borja sí. Sí, Borja lo hemos sufrido. Borja sí. Claro, hace poquito lo vimos. Pará, ahí te pasó Nacho, me pareció. No voy a pedir a eso, porque no vale. Nacho Fernández, genio. Nacho, querido, vamos, carajo, vamos. Y este es el conocido, mirá. Gran jugador. Este de ahí, Milton Castro. Lo necesitamos en boca, ese hombre. Milton, grítale Milton. Ay, se me cortó el retorno, llámenme, por Dios. Se me acaba de cortar el retorno. Pero bueno, tenemos que meter a Armani y tenemos que meter a Borja. Borja. Y el chileno, hay un chileno que pasó. Ya pasó. Paulo Díaz. Paulo Díaz, me decís quién es. Ahí está. ¡Borja! ¡Borja, se está argentino, Borja! Me miró como diciendo, nunca lo haré. Lo van a sacar de ahí. Nos queda Armani, chico, y entrego. ¿Nadie le daba borillas a entregar? No, ahí está. Armani, genio. A ver, a ver. Armani, genio. Armani, figura. No lo mira. Franco, querido. Mirá. Está más fuerte. Saludo, dice. Es muy tibio lo tuyo. Saludo para Canal 7. Bueno, sí, porque no será para tanto. Bueno, no queda más fuerte. No queda más nadie, chico. Bueno, está bien. Sí, sí. Gran papel el tuyo. Es que él está mal de la autoestima. Y ahora te corren con la valla. Después de lo del dibu, él está mal con la autoestima. Él... Bueno, claro. Me van... Te van relegando. Me van haciendo desaguchito con la valla. Porque, ¿sabes qué? Yo te voy a decir la verdad. Todos los periodistas deportivos saben cómo comportarse y no vienen hasta acá. Y yo que vengo por primera vez, hago las cosas mal, entonces me han tenido que vallar. Está bien. Fíjate que ahora viene esto. Van a salir los jugadores. Qué maravilloso. Van a salir. Van a salir. La osadía juega también en esto, viste. Te metes. Sí, van a salir. Están saliendo en este momento. Pero el tal es fuerte. No, no es Armani. Sí, sí, es Armani. ¡Franco! ¡Querido! El pueblo está contigo. En 20 años, cuando el dibu deje de atajar, vas a volver a la selección. ¿Quién más viene? No conozco a nadie. No conozco a nadie. Es tremendo. Nacho Fernández. Este es bueno, de verdad. ¿Me estás haciendo saludar a la gente? ¿Dónde van? Nacho, querido. Vamos. El pueblo está contigo, Nacho. Ahí va. Me hizo así. Me hizo así, Nacho Fernández. Ahí está Pablo Díaz. Mira, va con la gente. Tenés que tener la palabra de Micheli. ¿De Micheli no va a salir? No creo, no creo. Vamos, vamos, vamos. Ahí seguramente algún jugador. Vamos. Sí, no, sí, hay que preguntar. ¿Está Pablo Díaz también? Vamos. Ese creo que es Kranewiter por lo que se ve. Veo una pelada, no sé. A veces no sé quién es, pero se lo preguntamos más. Me encanta eso, porque si lo viste por ahí. Siempre lo recibe bien Mendoza, siempre. Sí, la verdad que sí. La gente siempre se la banca, así que... Matías Kranewiter. Listo. No podemos hablar con los jugadores. Ah. No se puede hablar con los jugadores. Pero dice que el recibimiento es maravilloso. Bueno, le sacaste una palabrita a Kranewiter. Mañana suplente. ¿Y ese quién es, Amá? Déjame ver bien. Tiene como tu corte, mirá. Sí, sí, sí. Ese es Adam Vareiro, el paraguayo. Se jugó unos minutos el partido pasado. Si no lo conocés vos, Amadeo, me sacás presión. Quiero verlo a Armani. Me encanta esta actitud de los jugadores para con su público. Me encantó, con sus hinchas, que son súper fieles, que siempre van a venirlos. Atención a los dos partidos de River en la provincia. Aquel admitido con la lepra, ¿se acuerdan? El de la goleada en contra. Y la eliminación, claro, en Copa Argentina contra Emperley. Claro, el 2 a 1. Lo empieza ganando River con el golazo de barco de tiro libre y se lo da vuelta el gasolero. Correcto. Por eso... O sea que no ha sido un buen año, perdón, Amá, que te interrumpí. No ha sido un buen año de River en Mendoza. Claro, ahí está Santiago Simón, titular mañana. No, correcto, Juli. Una provincia que eterna, o históricamente, le ha venido muy bien, ¿no? Con Gallardo, las dos Copas Argentinas, la Supercopa Argentina. Realmente Mendoza le ha sentado siempre bien. También el tema es que, bueno, tenemos el antecedente, como bien marcábamos, del partido con Temperley. Y si hablamos de Godoy Cruz, seguramente vos, Juli, te vas a acordar, la última visita fue en el Gambarte. ¿Te acordás? La última vez que vino fue en el Gambarte. Contra Godoy Cruz. Y lo gana Godoy Cruz 1 a 0, ¿no? Correcto, lo gana Godoy Cruz. Aquel partido, cuando Godoy Cruz hizo de lo que ha hecho ese puñadito de encuentros en el Feliciano Gambarte. ¿Pero qué tanto tiempo hace que no viene River a jugar contra el Tomba? Y después de ahí no hubo otro de local de Godoy Cruz. Mirá, mirá. Porque eso, le contamos al que no está tan al tanto, fue en el Gambarte porque era plena pandemia. Entonces el club dijo, ¿para qué voy a jugar en el Malvinas si igual no va la gente? Claro. Por eso digo, tanto tiempo ha pasado desde la última vez que se enfrentaron acá. Correcto, después iba a venir como marcábamos en el tema de Copa Argentina y demás. Bueno, pensando en el equipo, chicos, de mañana hay en realidad dos dudas. Vamos a ponerle una porque todas indican que Armani va a ocupar el lugar de Ledesma en el arco. Después la línea de fondo con Simón, que ahí lo veíamos recién. Con Pablo Díaz, con Federico Gattoni, el ex hombre de San Lorenzo y con Enzo Díaz. El doble cinco sería el mismo, con Alienlu y con Peña Biafore. La duda es, Lanzini, que todavía no lo ven al 100%, o Nacho Fernández, como allí una especie de media punta. Va a jugar Colidio porque el que va a salir del once va a ser Solari. Y lo que marcábamos arriba, tras la salida de Solari, porque más tanto no va a ser el otro volante creativo, va a aparecer Borja, obviamente, a quien de Michelis le dio descanso. No fue titular con Lanús, ingresó ellos los dos goles. Y mañana el Colibri va a jugar de arranque ese 4-2-3-1 de River, que está ahí. Empató un partido agónico con el Granate y tiene que ganar principalmente porque de Michelis no está al 100%. Ahí lo vemos a Martín de Michelis. Hay aguas divididas. Ay, qué bueno que salió. Con respecto a eso. Dale, Juli. Mucha bola, mucha bola a la gente. Qué bueno eso. Ahí está Colibri, ¿no? Ahí está Borja, claro. Este es Borja. Exacto, Borja estaba de Michelis. Sí, acaba de pasar. Acaba de pasar Borja. Tenemos una persona al lado para no preguntarle nada a los jugadores, así que... Un saludito nada más. Me van a ver medio timidón. Ah, te van marcando. Ahí se va Martín de Michelis. No, si ya saludaron los dos. Sí, sí, sí. No quieren, no dejan que la prensa hable con los jugadores en este momento. Bueno. Vuelve, sé que tiene una palabrita que era Neviter, igual. Así que, bien por vos, Juli. Mañana, como decíamos, 19... Estás en el 7. ¡Suscríbete al canal!